Hola y hola y bienvenidos al canal, ya hacía unos cuantos días que no filmaba como tal aquí en mi habitación los estaba extrañando muchísimo y bueno, nada, hoy vamos a estar probando unas cuantas cosas porque entre que fui a Marshalls y de que fui aquí y que fui allá, he conseguido dos o tres cositas que les quiero enseñar y quiero probar con ustedes aquí en cámara, así que bueno, nada y tenemos pues, les iré contando pues como ha sido todo, como he estado esta semana ya me vieron en mi primer vlog la semana pasada que me han dicho, no, no he estado desorganizado oye mira, yo lo siento súper desorganizado porque, será porque como yo soy la que pues va firmando durante la semana y sé que pues que salió, que no salió y todo eso, pues tengo esa sensación de que me quedo un poquito desorganizado pero me encantó, fue una experiencia súper interesante y ya voy teniendo algunas que otras cositas e imágenes para el próximo vlog y nada, estoy súper 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 contenta de poder hacer eso y más que todo, que a ustedes les haya gustado tanto todo esto de que dale pa' aquí y dale pa' allá conmigo así que bueno, no voy a seguir estirando esto, vamos al lío con todo eso, algo que hice tras cámaras, antes de empezar el video fue usar estos bebés de acá ya saben que yo ando obsesionada con todo lo que tenga hemp, todo lo que tenga cáñamo o pues como se le conoce popularmente pues aceite de hoja o árbol de la marihuana porque tiene unas propiedades espectaculares para la piel y cada vez que uso algún producto que lo contiene la piel mía reacciona de una manera vaya, como de que se lo agradece como de que no, súper 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 bien entonces estos dos los conseguí en Marshalls, como pueden ver aquí y esto es una mascarilla para debajo de los ojos cuando la compré pensé que era una de esas que son como una silicona o una gomita que te pones debajo de los ojos y no, resulta que esta es como mismo las plantillas de la cara pero para debajo de los ojos, es como una plantilla entonces la compré precisamente más por el ingrediente que por el precio porque la diferencia en Marshalls del precio original al precio que le puso Marshalls fueron creo que nada más que dos dólares ni dos dólares, un dólar porque costaban cinco, costaba cinco dólares y Marshalls lo rebajó a 3.99 o sea que nada al otro mundo pero bueno, esta marca la pueden conseguir en Amazon si la quieren así directamente es una marca súper económica Azur y este es ya el cuarto producto que apruebo de esta marca y la verdad súper estando ahí en Marshalls también me di cuenta de que Azur tiene pues productos a base de pétalos de rosa y demás tienen muchas cosas así que si les quieren tratar la verdad se las recomiendo muchísimo ahora en cuanto a las plantillas las plantillas no me hicieron un efecto súper mágico no les voy a decir mentira no les voy a decir de que me quitó toda la agujera me la hidrató me la aclaró un poquito se sintió muy bien en la piel lo otro entonces son las mascarillas de la cara esta caja, esta trae cinco mascarillas ya yo he usado dos la verdad súper, súper, súper es de la clásica mascarilla pues de plantilla como les iba diciendo y esta costó 4.99 de 7 o sea a esta le rebajaron 2 dólares pero conociendo la marca y teniendo ya estos ingredientes pues me gusta muchísimo ok, los ingredientes de estos perdónenme no se los leí los ingredientes de la mascarilla de los ojos son pues agua, glicerina butylinaglicol 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 en español sería butylinaglicol what? butylinaglicol y ahora vaya estamos como con el video de Sephora que es butylinaglicol? después de los errores ya yo mejor me he ido a la página de Ashur y he buscado pues la descripción del producto porque no vamos a pasar por lo mismo y estamos claro que yo pues el tema de los compuestos químicos y toda aquella historia si en español no se me da bien en inglés se me va a dar peor todavía me fui a la página de Ashur y entonces el producto dice que está formulado con ingredientes premium incluyendo 100% aceite de semilla de cáñamo agua de rosas ácido hialurónico colágeno vitamina C aloe vera y vitamina B5 o sea que eso está súper genial dice que repara las bolsas debajo de los ojos la inflamación mientras que aporta hidratación y es verdad ya les dije es la misma descripción que yo les di de que pues me lo mejoró muchísimo hay tampoco que yo tenga debajo de los ojos súper críticos ni las mayores ojeras pero sí tengo ojeras entonces la verdad sí me lo sentí muy bien me lo sentí muy 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 hidratado pero ya les digo no es una cosa como los pads que usualmente los pads de silicona cuando te los pones es como de que o por lo menos es la experiencia mía entonces eso es todo de los pads de los ojos ahora con la mascarilla de la piel vamos a ir directamente también a la página de ellos porque ingredientes químicos y yo no y dice que está formulada con ingredientes premium incluyendo 100% aceite de semillas de cáñamo colágeno vitamina C aceite de girasol extracto de rosas vitamina B5 y vitamina B3 dice que rehidrata rejuvenece voy rejuvenece y nutre la piel para ayudar con las líneas de expresión con pues las hendiduras arruguitas para dejar entonces una piel brillante y rejuvenecida o sea que todo eso nos gusta ya saben esto de acá por cierto cada una no sé de donde Marshalls sacó el precio este de 5 dólares y de 7 por esto porque esto en la página de Ashur cuesta 14.99 y este costaba creo que eran 11.99 así que pero bueno ya saben que si lo ven en Marshalls metan mano porque de verdad son muy muy buenos y ahora para empezar a preparar la piel también voy a usar un producto de Ashur pero esto lo llevo usando tremendo rato también y es espectacular y es la crema hidratante del día con ácido hialurónico y aceite de cáñamo de ellos tiene un tiene un olorcito tan suavecito tan rico de verdad es una crema clásica de siempre y la verdad que te deja un efecto muy muy rico así como si fuera yo no sé creo que lo más cercano que tengo de decirles sobre el efecto de esta crema es que se siente al rato te deja la piel como como algodón super super rica super rica super hidratada segundo producto que tengo que mostrarles que también encontré en Marshalls fue esta joyita de acá el photo finish primer de smudge box que usualmente cuesta 36 dólares yo pagué 14 nunca lo he usado pero siempre 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 he escuchado muy buenas cosas sobre este primer y supuestamente funciona con todo tipo de piel vamos a ver si es verdad lo voy a usar por primera vez que tiene esta la tapita que tiene esta puesta voy a empezar a ponérmelo acá en esta zona de el cachete porque esa es la zona que más yo pues batallo con los poros se siente muy rico la verdad no es no es el tipo de primer que se siente refrescante ni nada por el estilo pero se siente tiene un efecto como cera en las manos cuando te lo pones es como un efecto cera así que bueno so far so good para las cejas para las cejas ya esto no voy a poner en mucho detalle porque ya saben que últimamente estoy usando este lápiz de NYX en el tono pues black que si yo antes si me conocen de tiempo ya yo antes jamás me ponía las cejas negras pero últimamente he estado un poco siguiendo pues esa tendencia y la verdad me ha gustado bastante así que me bago las cejas y enseguida vuelvo y ya con las cejas listas pues vamos a pasar los ojos otra cosa que tengo para probar con ustedes aquí en vivo pero que no es de Marshalls esto si pues hice yo la compra directamente es la base de ojos de P.Louise esto si ustedes les gusta ver pues tutoriales en YouTube o videos de maquillaje en YouTube en general lo deben haber oído al menos mencionar bastante porque esto es como de que vaya todo el mundo lo tiene no tengo otra manera de describirlo yo me he agarrado el número 2 que creo que va a ser un poquito claro pero de todas maneras como a mí me gusta trabajar con cantidades sombras de colores mientras más clara sea la base de ojos que te pones o concealer mejor porque así salen más los colores de hecho en muchas ocasiones se requiere poner totalmente blanco pero bueno antes de llegar al blanco voy a probar con este que vos demás me lo recomendaron porque ayuda mucho con las sombras problemáticas y bueno como ya les dije es de P.Louise y es el número 2 este lo compré en la página de Morphe es decir me imagino que P.Louise que es una marca inglesa me imagino que ellos también pues envían shipping a Estados Unidos acá me imagino que con esa cantidad sea suficiente por lo menos para un ojo así que vamos a ver y voy a sellar la base de ojos con mi setting powder de Jeffree Star en el tono beige y ya teniendo los ojos listos preparados vamos a ir a lo que más me gusta que es trabajar las sombras y voy a usar por primera vez la paleta de Jacqueline Hill con Morphe esta es pues como luce la caja como tal y por cierto ella aquí tiene un smokey en rojo cherry está precioso sencillamente muy muy lindo y así es como luce la paleta como tal esta es la segunda colaboración de Jacqueline Hill con Morphe que si no saben quién es Jacqueline Hill ella es una de las youtubers más populares de la primera generación de youtubers y me refiero a la primera generación porque son los youtubers que empezaron como tal toda esta tendencia de hacer los videos de maquillaje en youtube que empezaron casi todos como en el 2010 2009 que se yo y bueno Jacqueline ya tenía una paleta anterior con Morphe que si era bonita pero a mí nos cambió mucho la atención sin embargo esta de acá tiene los colores que yo necesito ahora o sea así es como luce la paleta por cierto por qué no me le ponen un espejito Morphe Jacqueline así es como luce la paleta tiene su plástico protector regular y tiene estos colores en principio cuando mires la paleta te parece a mí me dio la impresión como de que estaba muy rosada era como rosa sin embargo cuando vi los swatches de esta paleta en la página de Morphe dije oh espérate y esta es la cosa o sea una paleta como esta tenemos que un poco como que seccionarla para de verdad verle pues la función como tal si se fijan en este cuadrante de acá pues lo que tenemos más que todo son como violetas si te mueves al cuadrante otros tienes más como de que como tal los rojos y los rosas sin embargo esto de acá arriba pues tienes más colores pues cálidos más terrosos y demás y yo necesitaba este tipo de colores y me estaba buscando porque me gustan mucho también este tipo de colores además que mi amiga Aldara que creció conmigo le encantan los tonos violetas y ella me había pedido que le hiciera un look en tono violeta así que hoy voy a complacer a Aldara y voy a hacer entonces su look con estos tonos de acá qué bonito a mí también me encanta el violeta tiene bastantes mates pero tiene acá unos metálicos unos shimmer este de acá es vaya se ve precioso este uff miren la potencia que tiene ese dorado vamos a ver acá este que es más como un rosa un rosa viejo ay qué lindo ahora sí oh oh belloso belloso a ver este de acá que es como un rojo metálico uff dios miren eso ay dorado ahora ay el reflejo vamos a ver este de acá este como es más clarito se ve menos pero uff con este tono de acá que se llama not my journey este que es bien ahora voy a agarrar este de acá que se llama loli mama es como un casi como un rosa podría decir o o no no Y ya tenemos listo. Esto me voy a hacer entonces el crease. Y esta vez si va a ser un crease como que completo desde adelante hacia atrás. Y vamos a ver que tal funciona. Hasta ahora la verdad no tengo queja de nada. Ni de las sombras ni de la base de P. Louis. Así que so far so good. I like it a lot. Así que voy a agarrar ahora más de mi base de P. Louis. Y voy a hacer entonces el otro. Ok. Y ya la primera parte del cut crease está hecho. Hasta ahora les puedo decir que. Una. Las sombras hasta ahora se han difuminado. Genial. Y dos. La base de P. Louis. Como ya esperaba. Ha funcionado espectacular. Hasta ahora pues ya me hice. Entré de que me preparé el ojo. Y me hice el crease con la base de P. Louis. Y nada más usé una bobería. De hecho lo que usé. Para hacerme los dos ojos. Fue un tín de nada. O sea que genial. O sea ese tubito. Este tubito de acá va a durar muchísimo. Estoy segura. Creo que voy a empezar con este de acá. O posiblemente con este de acá. Tengo que ver cuál funciona. Porque es que no quiero usar los dedos ahora mismo. O sea voy a ver qué tal funcionan estos dos con la brocha. Y luego eso es lo que voy a empezar la parte de adelante del ojo. No se ve. Definitivamente Rider Diamonds es el tipo de sombra que tienes que usar con los dedos. Para que te salga un poquito mejor. Aunque voy a agarrar. Voy a hacer un segundo intento con esa. Y voy a agarrar mi spray de Murphy. Y le voy a mojar un poquito la brocha. Y voy a irle de nuevo con la brocha húmeda. A ver qué tal. Con la brocha húmeda agarró un poco más. Pero deja ver. Mira realmente es. Realmente aunque agarré con la brocha húmeda. Ya tengo un mejor resultado. Definitivamente tengo que decirles que Rider Diamonds. Que es el color metálico de la parte superior de la paleta. Definitivamente es el tipo de pigmento o de sombra que va a funcionar mejor con los dedos. Entonces ahora. Voy a agarrar a Bougie. Que es este de acá. Este tono de acá. Y lo voy a poner entonces ahí mismo casi. Encima de Rider Diamonds. Está haciendo un degradado bien 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 chulo. Entonces ahora. Para degradar más aún. Ese crease. Voy a agarrar Empower. Que es el rojo metálico este. Bien chulo. Que vimos al principio. Que le hicimos el swatch. Este si se está yendo súper bien. En el pincel. Así que vamos a ver. Lo voy a aplicar. Justo. Acá al lado de Bougie. Me encanta. Yo sé que ahora se ve un poco loco. Pero confía en el proceso. Que esto va saliendo. Entonces ahora voy a agarrar Good Place. Que es este violeta metálico de acá. Y lo voy a poner entonces en la parte de atrás. Y lo voy a sacar un poco. Y no me estoy preocupando mucho. Pues con como lo saco. Porque todo eso de ahí. Lo voy a limpiar. Y el crease le voy a hacer también. Pues saben. El bollecito que me encanta ponerle. Entonces ahora con una toallita. Húmeda. Voy a perfilar un poco nada más. Ese borde. Para ayudarme. Para ayudar un poquito con la degradación. De los tonos acá. De los metálicos. Voy a dar una brocha. Es una brocha plana. De sombras limpias. Y voy a barrer un poquito. En el límite. Donde los dos tonos metálicos. Se unen. Para lograr. Una mezcla. La voy a limpiar. Eso tenía que haberlo empezado. Por los tonos más claros. Pero. No lo hice. Y no. No se te viene de río. Y ahí. Va la cosa saliendo. Para adornar el crease. Voy a usar los. El delineador de glitter goals. De NYX. En el tono. Zodiac queen. Que es este dorado. Así. Aunque me encanta este frente. Así. Déjame ver qué tal queda. Si nada más lo pusiera atrás. Voy a nada más ponerlo atrás. Vemos cómo queda. Y si no. Pues lo llevo hasta adelante. Alright. Alright. Yo creo que ya mejor lo llevo hasta adelante. Y voy a tratar de que me salga adelante más finito. Hasta ahora el look me está encantando. Pero honestamente. Estoy indecisa. Si ponerme un eyeliner negro. O si nada más cerrar el crease. Con el dorado. Y nada más. Pues agregar. Pestañas y demás. No sé. Porque es que siempre siento que hago lo mismo. Siempre nos ponemos el eyeliner y el no sé qué. Y esto me ha gustado tanto. Que creo que le voy a dar una oportunidad nada más. Así. Limpiándolo. Y poniendo el brillito. Así que. Voy a dar una oportunidad. Voy a ver. Entonces ahora voy a pasar al párpado inferior. Y quisiera. Quisiera pues poner un poco más de un violeta oscuro. Porque siento que este violeta ha quedado casi. O se ve casi como si fuera un fuchsia. Y quiero profundizarlo un poquito. Y me acabo de dar cuenta que no estaba grabando. A ver. En lo último. Que no sé dónde me quedé. Lo último creo que fue que me hice las pestañas con la roller lash de Benefit. Y por si esto de acá abajo no se filmó. Lo que hice fue ponerme un lápiz azul oscuro. Y me difuminé en violeta. Primero oscuro y luego más claro. Toda esta zona de acá. Para darle un poco de profundidad al ojo. Y ahora me voy a poner las pestañas con. Estas de Migi de Coco Lashes. Que me encantan. Yo creo que estas son las pestañas mías a salir. Si le podemos poner de una manera a eso. Y como es de costumbre. El glue que voy a usar. Va a ser el glue de Duo. En el tono verde. Entonces ahora tengo algo más que enseñarles. Y esto fue la ganga. La ganga. Pero la ganga. Y esto lo encontré en Marshalls. Esta vez. Y es esta caja de acá. De Cover FX. Espérate. A ver si le lo me dejo. Ok. Ahí. Es esta caja de acá. De Cover FX. Que tiene nada más y nada menos. Que toda esta cantidad. De iluminadores. Tiene acá. Si ven. Tiene los que son. Pues los. Glitters. Las escarchitas. A ver si tú me estás viendo. Ok. Tiene todas las escarchitas acá. Y los iluminadores como tal. De este lado. Y esto fue una ganga. Porque a pesar de que pagué. 40 dólares. Por esta caja como tal. El valor de esta caja. Se monta en. Si no me equivoco. Porque era en 95. Así que. Imagínense. Esto fue como de que. Esto es una inversión. Ahora. ¿Dónde voy a usar los glitters? Los glitters estos para el cuerpo. Son espectaculares. Pero estoy súper ilusionada. Con los iluminadores. Y voy a probar por primera vez. Celestial. Que es este de acá. Que es como si fuera. Un. Un tono. Pues. No llega a ser dorado. Pero es como. Más bien como un rosa. Así es como lucen de cerca. Estos. Iluminadores. A ver. Por primera vez. Aquí. Es como un tono. Súper. Pelado. Súper lindo. Con un botelito. Entonces. Eso es lo que me voy a poner. Acá. Y lo voy a hacer esta vez. Antes de ponerme el bronzer. Y todo lo demás. Porque como es en líquido. Quiero. Pues. Que no se me hagan mechurre. Este lado le di con menos miedo. Y siento que quedó más bonito. Que este. No se. A lo mejor son. Ideas mías. Pero miren. Uff. Qué belleza. Precioso. Voy a bañar mi. Liquid lipstick. De NYX. En este tono. Que se llama. Oye. Este tono se llama. Sway. Y es este. Violeta. Literalmente. De este color. Voy a usar. Un lip liner. Oscuro. También. De NYX. Uff. También de NYX. Y este va a ser. En el tono. Oh. Put it on. Y es casi negro. Así que. Vamos a ver. Cómo va. 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 Y así está ya el look terminado Voy a Voy a echarme un poco De mi setting spray de morphe Que está pidiendo reemplazo a gritos Ya el pobre Es que de hecho bueno es que este es de navidad Miren las botellas de la edición de navidad A ver Lily que te crees que te va a durar toda la vida Pues no Así que Este es el look como tal Ya terminado Recuento de la paleta de Jacqueline Hill Aquí les refresco como es que Luce la paleta Hasta ahora me encantó Estos eran los colores que yo estaba Queriendo Que yo sentía que no tenía En mi colección De paletas de sombra En cuanto a la base De P.Louise Que es esta De acá Pues espectacular también Realmente A ver Es que yo la compré Porque me la recomendaron Además de haberla visto Un ser millar de veces En los demás Canales de YouTube Pues de YouTube Famosas Y todo aquello El primer De Smudge Box Que fue lo otro Que probamos acá En cámara Como tal La verdad No O sea No le veo No tengo objeción Ninguna Con el primer No he visto Que la base Se haya Cuarteado Ni nada Por el estilo Por ahora Y digo Porque las bases De Bobbi Brown Son un poquito Particulares Y cuando tú las mezclas Con algún que otro Producto Que no es De la gama De Bobbi Brown Ellas A veces Como que se ponen Un poquito Piqui Las gotas De Cover FX Esto Ha sido Pues Puff Genial La verdad Ahora que ya lo probé Porque esperé probarlo Con ustedes en cámara Ahora que ya lo probé Que me veo Pues el glow Oh my goodness Esto está Genial Si alguna vez Quieren invertir En iluminadores Los iluminadores Líquidos de Cover FX Son sencillamente Un sueño Entonces bueno Nada Gracias por estar conmigo Para acompañarme En todo este video Ya los he extrañado Ya extrañaba yo Pues sentarme Maquillarme Y de verdad Y hablarles Y pues enseñarles Cositas Aquí y allá Y esto no fue un haul Porque realmente No creo que le pueda llamar haul Como dice aquello Con lo de Sephora Pero dos o tres cosas nuevas Que sí Quería probar Así Y Nada Estoy súper feliz Espero que a mi amiga Aldara le haya gustado El look Que recreé Para ella Yo estoy segura Que me va a decir Los labios Los labios Porque a ella le encantan Los lipsticks violetas Y yo sé que Esta combinación de acá A ella le va a encantar Pero bueno Espero que también Esto de acá arriba Le guste Que sí Salió un poquito más A lo Pues a lo fuchsia Un poco más A lo moradito Y demás Pero igual A mi Me encanta Creo que Creo que voy a tratar De hacerles más Looks Con la paleta De otros tonos Para que vean Pues el provecho Que se le puede sacar A esta paleta Porque de verdad Genial Así que bueno No lo canso Más Nos vemos El sábado El sábado que viene Porque sí A ver Si me siguen En facebook Deben haber visto Una publicación Que hice Hace poco Anunciando Que por ahora Solamente iba a hacer Vídeos los sábados Y no martes Y sábados Porque estaba un poquito Cuerta de tiempo Me salía Como un poco Como demasiado Todo atropellado Así que preferí Hacerles algo Un poquito más calmado Un poquito más Trabajado Que no hacer Simplemente Vídeo por vídeo Y ya está Y bueno Y también por otro lado Es porque me quiero Preparar un poco Para empezar a hacer Vídeos también En inglés Tengo muchas amigas Que no hablan español Y me han pedido Que por qué no hago Vídeos en inglés Y dije bueno Si ya me acostumbré No que me acostumbré Pero si ya yo tenía Pues la secuencia Esta de martes Y sábados Por qué no usar Un día Para ese público Que también Pues necesita Ayuda Hay ideas Además que Nos gusta esto Nos gusta la conversación Y el arreglate conmigo Y demás Entonces bueno Por ahora Me estoy tomando Pues un Descansito No muy largo Con lo de los martes Y posiblemente Cuando arranque Entonces los martes Sea para vídeos En inglés Pero no se preocupen Que aquí sigo Todos los sábados Con ustedes Si tienen sugerencias Looks Que quieren ver Mándenme fotos Si ven cosas en Pinterest Que no saben cómo hacer Y creen que a lo mejor Yo las puedo ayudar No tengan pena Me lo envían Y me dicen Oye Lili Que tal si haces esto En uno de tus videos O algo Y yo Pues Lo aprieto ahí Y lo pongo Para ustedes Así que Nada Yo creo que ya podemos decirlo ¿Ya? Y ya Muy 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 Muy好 Muy bien Muy Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien